Música Yo me llamo Florentino González Fuentes, me estoy dedicando a la gastronomía. Música Este negocio de la gastronomía de los chorizos tiene más o menos unos 80 años de vida. Nosotros estamos ya en la tercera y cuarta generación que están más de 30 años en el negocio. Como primera empresa cochabambina se me viene a la mente Conteco. Quizás es una de las primeras empresas a nivel Bolivia. Y acá en Cochabamba es el primero también que nos ha servido de mucho. Ha sido una gran ayuda para todos los ciudadanos cochabambinos. Más que todo para comunicarse y las anécdotas que uno enamoraba por teléfono en épocas de joven. Es lo que más recuerdo esas anécdotas. Porque antes era muy difícil salir con la enamorada. Más era por teléfono, más que uno podía enamorar. El internet de Conteco es muy bueno. Por el mes de Cochabamba, pues a todos los yatamas, a todos los cochabambinos les deseo todo lo mejor. Que sigan adelante y que Dios nos ilumine y que nos mande muchas bendiciones. Conteco es Cochabamba, Cochabamba es Conteco. Música Música